Vamos a nombrar algunos colores. ¿Quieren intentar? Muy bien, vamos. Azul. Naranja. Café. Amarillo. Negro. Verde. Blanco. Rosa. Rojo. Morado. Azul. Naranja. Café. Amarillo. Negro. Verde. Blanco. Rosa. Rojo. Morado. Muy bien. Campana. Tindón. La gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn. ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout. ¿Qué niño tan travieso? Que lanzó una pobre gata. ¿Quién nunca le hizo daño? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. Campana. Ding, dong. La gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn. ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout. Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata. ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. La es de la manzana, manzana. La ve en el balón, balón. La se en el camello, cacamello. La de la muñeca, muñeca. La es de en el codo, co, co, codo. La fe en el pie, pie. La je en un pez dorado, do, dorado. La hache en una mano, ma, mano. La i en el iglú, i, iglú. La j en un jarrón, ja, ron. La k en un gatito, ga, gatito. La l en una hoja, o, hoja. La m está en un mono, mo, mo, mono. La n en nariz, nariz. La o en un omelette, omelette. La p en un pai, pa, pai. La q es de cuarto, cu, cu, cuarto. La r es de rosa, ro, rosa. La s es de bote, bo, bo, bote. La t de llanta, ya, llanta. La u es de bajo, d, de bajo. La v para florero, florero. La w para vagón, va, vagón. La x de gilófono, gilófono. La y en el amarillo, amarillo. La z de zoológico, zoológico. Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen. El león y el unicornio luchan por la corona. El león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón. Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona. El león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón. Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió ¿Escuchas al pato hacer cuac? Puedes escuchar al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas al caballo hacer ney, ney, ney Escucha al caballo hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escuchas al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, 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 rugir Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas al burro hacer jijajo Escuchas al burro hacer jijajo Escuchas al ganso hacer glu, glu, glu Escuchas al ganso hacer glu, glu, glu Poli Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli Poli una muñeca enferma tenía Y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana, al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Vamos al zoológico Ve todos los monos Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio mucho gusto Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltea Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad Unos pastel de ciruela y otros pan marrón Unos pastel de ciruelos Música Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Mari tiene un corderito Corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca La escuela un día La escuela un día La escuela un día Pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó una ave y pico su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó una ave y pico su nariz Qué rico platillo para de ofrecer al rey La creada en el jardín tendiendo la ropa La creada en el jardín tendiendo la ropa Donde la ropa Ya vengo al río La creada en el jardín tendiendo la ropa La creada en el jardín tendiendo la ropa Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G-O y bingo fue su nombre Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno, hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres, la pequeña a un árbol se subió Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña barama recoger Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete, hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve, la pequeña ve que hora es Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita en finales Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Gato, gatito Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visita en Londres Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusta a un ratón, bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? 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 Gato, gatito, 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 gatito Gato, gatito, 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 gatito Gato, gatito, 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 gatito Buenas noches Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten y alto Mira a los conejitos Durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten Salten conejitos Salten 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 conejitos Salten Salten Despierten conejitos Salten 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 Y alto Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Gato, gatito Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Hice un desastre, me lastimé Q, R, E, C, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De Berta lasaña De Berta lasaña Y el plato huyó Con la cuchara Con la cuchara Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De Berta lasaña Y el plato huyó Con la cuchara La vaca brincó sobre la luna La vaca brincó sobre la luna Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Mejillas rellenitas Mejillas rellenitas Barbilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota La mascota Eres tú Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Gracias por ver el video.